Estas armas ingresaron al país a pedido de Loti, quien supuestamente amenazando de muerta a Miguel Ángel Suárez lo obligó a realizar el proceso para ingresar este arsenal de Estados Unidos a Bolivia con destino a Palma Sola para un supuesto motín. El mismo que dice el señor que habría sido cuestión de amenazas para que pueda ingresar o traer o ayudar a que estas armas puedan llegar hasta Santa Cruz. ¿No? Entonces él refiere que a raíz de estas amenazas que habría tenido su persona más su familia que él tiene, sería su esposa y su hijita, entonces él ayuda o coopera en esta situación. La fiscal Delmi Guzmán en la fundamentación de su imputación aseguró que los cuatro acusados también estarían implicados en la dotación de armas a los grupos delictivos que atracaron Brinks y Eurocronos. Tiene el número de serie, sí doctor, cada una, 64-37-0 y un rifle marca Winchester calibre 2.70 que tiene también el número de serie 13-54-60. Posteriormente a esto, señor, pues indica que en su domicilio de su hermana, del señor Víctor Hugo, que vive a 100 metros de su casa, dejó una maleta en el interior del cual se abría 15 mecanismos de disparo de armas de asalto AM-15. Sin armar a ellos, su hermana accede de manera voluntaria para poder ingresar a su domicilio, donde sacamos una maleta de viaje mediante el cual en el interior contenían 15 mecanismos de disparo para armas de asalto. Aún existen personas prófugas, en este caso entre ellas estaría quien recogió las cajas donde estaban las armas en la ciudad de La Paz y las mandó a Santa Cruz. También habrían otras personas con las cuales él se hubiera comunicado para que estas cajas, porque ya Santa Cruz estaba muy, muy quemada para poder proceder, que lleguen directamente los carillos de armas hasta acá. Entonces lo hacen por la región o por el Departamento de La Paz. La Paz llega también a la empresa DHL y posteriormente esta DHL es encargado del señor Cortés de poder realizar las entregas a las personas que se le hacen referencia, no a los consignatarios que vienen desde Estados Unidos hasta acá. Estas armas habrían ingresado a Santa Cruz un día después de la intervención policial que se realizó en Palmazola y así se evitó un posible motín. En audiencia Miguel Ángel Suárez, quien ya estuvo detenido en Palmazola por el hallazgo de armas en un container el pasado 2017, pidió no volver a dicho penal por temor a ser victimado por los secuaces de Víctor Hugo Escobar Orellana, alias OTI.